Hola, ¿cómo estás? Soy María José Carrillo, nutrióloga en Square City. Y el día de hoy te traigo alimentos recomendados y no recomendados para corredores. Agrega frutas y verduras a tu alimentación, ya que estas son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. Puedes agregar proteínas, como el huevo, que contiene zinc, hierro y magnesio. Este te ayudará a tu crecimiento muscular. Y sobre todo, no se te olvide agregar carbohidratos, ya que estos te ayudarán a mantener tu energía y rendir mejor en tu entrenamiento. Alimentos que no se te recomendaría consumir previos a tu carrera serían alimentos ricos en fibra, que tengan alto contenido de grasa, que sean flatulentos o alimentos que no conozcas, ya que estos no sabes cómo reaccionaría a tu cuerpo. Yo soy María José y te espero en la siguiente. ¡Gracias!